Orarle a Dios es lo que han pedido los familiares también de Freddy Rincón, quien en las últimas horas realizaron una velación muy cerca aquí a la clínica donde está recluido este exfutbolista. Esto fue lo que pasó anoche, esto fue lo que le pidieron sobre todo a los habitantes de la ciudad de Cali, que se han generado desinformaciones a través de las redes sociales que se masifican y llegan a todo el país. Esto es lo que dicen los familiares. Freddy Eusebio Rincón pasó su segunda noche en una de las habitaciones de la unidad de cuidados intensivos, ubicada en el segundo piso de la clínica Imbanaco de Cali. Con el paso de la noche se van reduciendo el número de luces que se pueden apreciar del gran edificio, sin embargo hay una que aún no se apaga y es la luz de la esperanza de sus seguidores, que no pararon de llegar para apoyar al gran jugador y dejar sus mensajes de aliento. Yo lo único que puedo es desear que Dios Todopoderoso cubra con su sangre a Freddy Eusebio Rincón, un jugador excelente. Tuve la fortuna de verlo en su apogeo, un gran jugador. Y me gustaban mucho los comentarios en televisión. La verdad no se aterra de las cuestiones que pasan, porque hace poquito lo veían en entrevistas de otros canales deportivos, opinando sobre el tema de la selección. Y pues uno se da cuenta de que relativamente afecta, de que es una reflexión de que hoy estamos y mañana quién sabe. Entonces pues sería interesante que de pronto él pudiera volver a disfrutar con su familia, que esté mejor y nada, tiene a un país completamente pendiente de él. Alrededor de la medianoche por la puerta principal, varios familiares del futbolista porteño se fueron a descansar. Entre ellos su hijo Freddy Steven Rincón, quien durante una velatón realizada a pocos metros de la clínica pidió oración y señaló que solo la familia y la clínica tienen información oficial del estado de salud del número 19 de la selección Colombia. Eso a la familia lo tiene afectado, la verdad. Mucha mentira, mucha calumnia. Pero pues normal, hace parte del amarillismo. Eso hace parte y... Nada, ustedes entiendan que el parte médico y la última respuesta la vamos a dar nosotros. Nosotros, la familia o los médicos. Ya lo que digan por fuera, la verdad, eso no hace falta. Las cámaras de diferentes medios de comunicación no despegan sus lentes de las puertas del centro médico. Por ahora se anunció un nuevo parte de salud que será publicado a las 8 de la mañana y que permitirá conocer la evolución del coloso del Pacífico. Gracias.